Nuestro, edificio, amor Alguien que me da su horizonte Para sentir así su mañana Alguien que se siente un jardín Y que necesita mi agua Una vez, veinte más Afuera el mundo brilla sin paz Una vez, veinte más Afuera el mundo brilla sin paz Alguien que juega con mi nombre Y lleva una sonrisa tatuada Alguien que me ofrece un sí Aunque yo le ofrezca la nada Una vez, veinte más La ciudad, el día de esto quedó Sin tiempo Siento Sin tiempo Alguien que se siente un jardín Alguien que se siente un jardín ¡Gracias!